Fue en abril de 2022 que la PDI dio el gran golpe a una organización delictual dedicada a la venta de drogas en la comuna de Puente Alto, un grupo criminal con un alto poder de fuego. En aquella oportunidad la captura de los blancos debía ser rápida, un mínimo descuido y este arsenal hubiese sido usado contra los funcionarios policiales. En ese operativo se detuvo a nueve integrantes de la organización conocida como Los Reyes de la 29, apodo que utilizaban para referirse al control territorial que tenían sobre la población ubicada en el paradero 29 de la comuna de Puente Alto, lugar donde operaban expandiendo sus vínculos a varias zonas del sector sur de la región metropolitana. Se pudo establecer la existencia de esta banda, de esta organización con cuatro niveles jerárquicos claramente definidos, un líder en el segundo término, un brazo operativo de este líder, en tercer lugar personas que se dedicaban tanto a la guarda de drogas como a la venta, y un cuarto nivel que se dedicaba derechamente a la venta. La base de esta organización es un clan familiar que además tenía amigos y cercanos que integraban el grupo, cada rol estaba previamente definido, la venta de drogas incluso se hacía al aire libre, lo que reflejaba la impunidad que sentía el grupo al momento de concretar sus delitos, el alto poder de fuego atemorizaba vecinos quienes veían como los integrantes de la organización ostentaban una vida de lujo a través de redes sociales, sin embargo el líder y sus brazos operativos cayeron en ese procedimiento que se llevó a cabo en distintas comunas de la región metropolitana. Actualmente todavía se mantiene en prisión preventiva el banco principal de investigación de esta organización criminal, este blanco todavía tenía un poder de operación con los demás integrantes de la organización que estaban fuera de la cárcel. Desde la prisión el líder de la banda seguía manejando el negocio de la venta de drogas, a pesar de haber caído él y sus brazos operativos se las ingeniaron para reclutar a nuevos integrantes y continuar con la distribución, por lo mismo la policía de investigaciones modificó su estrategia, en esta segunda etapa de la investigación durante meses se analizó el patrimonio de la estructura criminal, lo que permitió obtener órdenes de detención no solo por el delito de tráfico sino que también por lavado de activos, una vez con la autorización de entrada y registro, se llevaron a cabo allanamientos en nueve inmuebles de Puente Alto, La Florida, Pirque y Recoleta. De esta manera entonces damos un golpe al patrimonio de la organización. Se ha logrado ubicar e incautar 10 vehículos, de los cuales dos de ellos son taxis, fundamentalmente es una forma de tipología de lavado como una empresa de fachada o una actividad que encubra estos enriquecimientos ilícitos. No solo con una empresa de taxis como fachada habrían lavado el dinero producto de la venta de droga, una parcela ubicada en la comuna de Pirque también habría sido adquirida gracias al narcotráfico, lo que refleja los gastos millonarios y la vida lujosa que tenían. De esta forma es que se lograron detener a los miembros de esta organización criminal, consiguiendose de esta manera la incautación de dos kilos y medios de cocaína, así como la incautación de diversas especies de valor. Diez integrantes de los Reyes de la 29 fueron detenidos en esta oportunidad. La diligencia permitió incautar droga y armas con municiones, pistolas marca Glock y Bruni eran parte del poder de fuego de esta organización, armas que contaban con una gran cantidad de cargadores extendidos para tener una mayor capacidad de tiros y enfrentarse a bandas rivales. Además, en los allanamientos se confiscó dinero en efectivo, balanzas digitales, teléfonos celulares y documentación relacionada con el lavado de activos. Fueron solicitadas las prisiones preventivas de los miembros de esta banda, las cuales fueron otorgadas, siendo formalizados por delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y asociación ilícita para cometer delitos de la ley 20.000. Esta operación tiene relación con el modelo territorial cero, que es una nueva estrategia que tiene la PDI para atacar estas bandas y organizaciones criminales que vulneran los derechos de la población. Una nueva estrategia que comenzó a implementar la PDI a principios de marzo y que ha permitido desbaratar a bandas como los Reyes de la 29. El modelo territorial es una ampliación de cobertura y alcance del programa Microtráfico Cero, el que ha sido reformulado para incorporar investigaciones de armas y del patrimonio ilícito en manos de bandas criminales. Con esto se busca abordar de manera integral el aumento de los delitos violentos que hoy se registran en los barrios. Lo que hace es algo que es muy sentido la ciudadanía, el cómo hacemos más fácil y más ágil las denuncias territoriales con un impacto, en el caso del microtráfico, extenderlo también al uso de armas. Lo que tiene como finalidad es poder gestionar de mejor manera denuncias que son territoriales para también hacer investigaciones que sean más grandes. A pesar de obtener la prisión preventiva de estos nuevos integrantes, las diligencias continúan para evitar que la organización prolifere en otros sectores. La captura de este grupo da un respiro a los vecinos de Puente Alto o al menos a los que residen en las cercanías del Paradero 29.